¡Suscríbete al canal! Utilizo todos los recursos que tengo. ¿Quieres liderar la lucha por controlar las armas? Somos más de 5 millones y estamos armados. Abre una investigación. ¡Te meterán en la cárcel por desacato al Congreso! El que gana va siempre un paso por delante de la oposición. Que sea algo personal. ¿Conoces la palabra aniquilar? Significa reducir a la nada. Esto es más importante que mi carrera. Es alucinante. Te has pasado. Ingenioso. Micrófonos y escuchas. Y absolutamente increíble. Consiste en lograr sorprenderlos. Y que no te sorprendan a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!